Trump gana más apoyo entre republicanos Todavía no alcanza a la popularidad de Ronald Reagan, pero el presidente Donald Trump logra el 90% de la aprobación de los votantes republicanos en medio de la polémica por su política migratoria. Un reporte del New York Times con base en datos de Gallup revela cómo ha ido en aumento la popularidad del mandatario, aunque él nunca ha sido el menos popular, hasta ahora entre los miembros de ese partido. Comenzó su gobierno con cerca del 90%, pero fue bajando hasta tener menos del 80% del apoyo, pero en los últimos meses, el presidente Trump ha alcanzado el 90%, superando en popularidad a George W. Bush, según la estadística del Times. Todo matiz y toda complejidad y estos son asuntos complejos están completamente perdidos, dijo Gina Anders, una de las seguidoras del mandatario, al describir las reacciones exageradas de los críticos del presidente. Como parte de esas críticas están las posturas en contra de la separación de niños migrantes de sus padres y de cómo algunos equipararon la política como las mayores atrocidades de la historia. Me enoja con ellos, lo que hace que desee defenderlo más, dijo Anders. Opiniones similares merecen de otros seguidores quienes no creen que el mandatario es perfecto, pero está haciendo que las cosas se muevan. Violencia en México, en el municipio de Ocampo metieron a 25 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Rema en tabla en el río Hudson para llegar a una entrevista en I 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Trump se lanza contra restaurante de donde corrieron a su 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Lo volvieron a hacer Quisieron restaurar escultura pero el resultado 25 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái como un sismo 24 de junio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Padres deportados piden a sus exparejas en Estados Unidos Déjenos comunicar 24 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Billete de lotería Con error Le das 7 millones de dólares a 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe En 21 de junio de 2018 Luna de sangre 2018 El eclipse lunar total de julio 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018